Hace dos horas mi vieja me dijo que había salido de la iglesia, así que... Pensar en pecado es pensar en la abuela, siempre lo dije. Mi abuela era fiel pecadora, claro, para los ojos de aquellos que la juzgaban cada vez que en medio de una misa se arrancaba los mocos verdes y lo tirabas al piso. Decían que era una vieja a la que se le negó la educación, pero yo sé que ella jamás se pudo negar vivir. La vieja me decía que sacarse los mocos era como visibilizar el pecado en medio de la negación a la que nos hacemos habituas. Yo a mi vasta inocencia la seguía. Mamá decía que la vieja tenía el alma en penumbras. Siempre admiré cómo gritaba a toda voz que en su juventud había amado a una mujer. Era algo de lo que nunca se hablaba o no se recomendaba, porque podías meterte en los más dolientes recuerdos de la vieja acabada. Te contaba la historia y podías sentir las lágrimas que se lloran a escondidas, debajo de una cama o en la ducha bien caliente. La osadía con la que hablaba del pasado cuando todavía duele. Me dijo que recordar es abrir un cajón y ordenar el corazón. Que para sentirnos vivos hay que tocarnos las tripas del alma y limpiar el polvo que junta la culpa. Que solo somos culpables de amar cuando la corriente te mueve hacia el lado contrario. Esta gente no sabe nada de amor.